Buenas amigos, seguimos adelante con un nuevo vídeo y asignaremos un solo código de averías. En esta ocasión vamos a hablar de la Baillan, la Ecotec Pro, muy buena caldera. ¿Y de qué código de averías hablaremos? Del F11. En esta ocasión, pues este código de averías tiene que ver con la sonda de retorno de calefacción. Cuando nos está retornando el agua, estamos tratando de... o la máquina está tratando de ver cómo viene la temperatura de vuelta de calefacción y ahí tenemos un cortocircuito. Nos está fallando, bueno, pues siempre tenemos que mirar que no esté contactándonos el cableado a masa con la carcasa, la misma sonda puede ser que esté deteriorada. Bueno, pues recordamos este código de averías, la sonda de temperatura está en cortocircuito, el F11. ¿Vale? ¡Chao!